Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que se están por suscribir y recién llegan al canal. Yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Mi intención es consentizar a los jóvenes. A través de los vídeos que realizo. Contándoles a través de anécdotas reales que yo he vivido. Para que ustedes o a chines comiencen a tomar conciencia. Y se alejen de las malas amistades y de las drogas. Porque estoy seguro que es una manera de evitar la cárcel. Como siempre les digo sin hacer apología al delito ni a incitar a la violencia. Hoy les voy a contar con una anécdota como vivía en la cárcel. José Ló el ex líder de la banda temida de los Backstreet Boys yo lo conocí en el año 1999. En el penal de Devoto. Yo estaba en un pabellón población como un cuchillo largo. Yo hacía una semana que estaba en esa unidad y ya había estado un par de veces. Yo estaba preparando mis cosas de visita. Para recibir a mi familia porque al otro día teníamos visita. Y llega José Ló al pabellón. Lo recibe en limpieza se acomoda y se pone a chamullar con nosotros los pibes buenos del penal. Muchos de los vagos lo conocíamos a José Ló de la calle. Era el líder de la banda de los Backstreet Boys de Fuerte Apache. Pero con un par estaba todo mal con él. Porque se sentían mal con José Ló. Así que por allá una pinta lo trató de rastrero. La pinta le dice che José Ló vos y tu banda de Barbies. Tienen fecha de vencimiento y José Ló le responde. Pero pedazo de Ortiva me estás amenazando. ¿Qué onda con vos pedazo de Gil? La pinta le dice vos lastimaste de onda a mi compañero. Así que vas a tener que pelear conmigo gato quebrado. Y José Ló le responde que se iba a pelear. Que sea ahora y se fueron a medir los fierros. José las facas y pelearon 22-22 4 picotazos y listo. Comenzaron a pelear y los dos peleaban muy bien. José Ló se estiraba como un chicle. Y por allá le da cuatro picotazos dos en el brazo derecho. Y uno en el hombro izquierdo. Y el cuarto picotazo se lo dio en la pierna y terminó la pelea. Porque la pinta no se podía mover. José Ló lo hizo tocar deja por Gil mal educado. Y José Ló era un pibe atrevido y no le importaba nada. Iba siempre para adelante como era en la calle así. Era dentro de la cárcel el poco tiempo que estuvo preso. Así que después de que lo hizo. Tocar deja a los planchuelasos y parafura. Lo subimos a la mesa y pertenecía a la ranchada. Así que la ranchada con José lo éramos diez pintas. Recuerdo que el limpieza comenzó a perseguirse. Porque éramos una ranchada de pibes. Que andábamos moviendo la rama. Y comenzó a molestar con Giladas. El limpieza no está haciendo las cosas mal. Hasta que se metió con nosotros. Pasó y le dijo a José lo una Gilada y José lo lo sacó a la cancha a pelear por el carnet de limpieza. Mientras peleaban José lo le da una puñalada. Al limpieza y baja cortándole la panza y se le salían para afuera las tripas. Comenzamos a llamar al encargado para que se lleven la pinta al hospital y le salven la vida. Por allá cayeron las escopetas al pabellón. Para reprimir y José lo fue el único que se hizo. Cagar a tiros. Agarró dos ponchos para usarlos de escudo. Y en la otra mano la faca y encaró a las escopetas. Como cuando se tiroteaba en la calle con la policía. Como sonaban las escopetas. Yo conté cerca de cuarenta escopetasos. La gorra se lo llevó a José lo castigado a los buzones. Y a mí me sacaron de traslado a los días. Después nunca más lo volví a ver. Así que José lo un huachín que se reparaba de mano en la calle. Como en la cárcel y si así respetar. Un huachín atrevido y delincuente. Amigos si aún no se han suscrito los invito. A suscribirse y toquen la campanita de notificaciones. Para que les avise cada vez que yo suba un vídeo. Y así son los primeros en verlo. Dejen su comentario en la cajita de los comentarios. Opinen que les pareció el vídeo. Dame un like si te gustó el vídeo. Porque me estarías ayudando a seguir consentizando. A los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les recuerdo que yo subo vídeos todos los días. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo vídeo. Saludos.